Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al capítulo 4 de Levítico. Acuérdense, Levítico habla, así te vas a relacionar conmigo. Génesis habla, hay un Dios creador. Éxodo habla, yo soy ese Dios. Levítico habla, quieres relacionarte conmigo, esta es la manera. Ahora, es interesante porque todo lo que estamos viendo de ofrenda apunta al Señor Jesucristo. Vimos el holocausto, que representa la completa dedicación del Señor Jesucristo. Vimos la ofrenda vegetal, que es la perfección del Señor Jesucristo. Vimos la ofrenda de paz, Él es nuestra paz, en Él tenemos paz para con Dios, en Él tenemos paz para con los demás. Ahora, vamos a ver la ofrenda por el pecado. Dice, habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará de él sobre el altar del holocausto y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará el fuego sobre la leña donde se echan las cenizas. Será quemado. Es interesante. Está hablando de una ofrenda por el pecado por hierro. No está hablando del pecado deliberado, ni está hablando del pecado en el que usted se revuelca. No. Está hablando cuando pecare por error. Ay, perdón, yo no sabía que eso era pecado. Ay, perdón, no tenía idea de que eso era pecado. Ahora, quiero que mire una cosa. En primer lugar se ha puesto al sacerdote. ¿Verdad? Al sacerdote ujido, al propio. Y fíjense que se le manda, voy a poner aquí, la ofrenda por el pecado del sacerdote. Este es versículo 1 al 12. Escuchen. ¿Cómo solucionaba el sacerdote su problema de pecado? ¿Hacía un sacrificio escondido y que nadie lo vea? Era público. ¿Se dieron cuenta de eso? Era un asunto público. Debía confesar públicamente. Todo el mundo estaba mirando y diciendo, wow, el sacerdote también peca. ¿Sabes? Eso es maravilloso porque cuando uno mira al sacerdote como si fuera Dios, cuando uno mira al que está adelante como si fuera Dios, rápidamente va a ser idolatría de él. Pero además de eso, uno va a pensar, oye, el ideal es muy alto. Yo no puedo cumplir ese ideal. Pero cuando usted ve que el sacerdote es un hombre igual que usted, usted tiene una esperanza. Usted dice, oye, el que es hombre ha fallado y yo he fallado. Dios lo perdona a él, me va a perdonar también a mí. Dios lo restaura a él, también puede restaurarme a mí. ¿Verdad? Me gusta mucho. Porque el sumo sacerdote de sacerdotes, no teniendo pecado, se presentó él a sí mismo, públicamente, como sacrificio por el pecado de todos nosotros. ¿Sabes? Si en una nación, si en una iglesia, si en un país, si en una casa, el sacerdocio está caído, toda la casa está caída. ¿Amén? Es muy importante que usted y yo entendamos esto. Nuestro país ha pasado por 14 años de incredulidad, ¿sabe por qué? Donde el hombre ha prevalecido y no Dios, ¿sabe por qué? Porque el sacerdocio falló y está fallo todavía. Porque el sacerdocio está centrando los corazones de la gente en ellos y en lo que Dios les ha dado a ellos y no en Dios. Y eso es terriblemente peligroso. Me gusta, porque Jesús se presentó a sí mismo, públicamente. Voy a poner aquí, el sacerdote ofrecía la misma ofrenda que los demás. Ofrendaba públicamente. Voy a poner aquí. Es decir, confesaba su pecado. Hermano, no es malo que usted confiese su pecado. De hecho, es muy saludable. Si usted es papá, por ejemplo, no es malo que usted un día siente a su hijo y le diga, miren, hijo, tengo que pedirles perdón por esto, por esto y por esto. Y quiero pedirles que, por favor, oren por mí para que el Señor me quite esta actitud, para que el Señor me cambie esta actitud. ¿Sabe? Yo conozco padres a los que sus hijos, sus hijos oran por ellos y ellos jamás se han sentado a pedirles perdón a sus hijos. De hecho, cuando sus hijos le han dicho respecto de su pecado, estos personajes se han dedicado a autojustificarse. Qué triste que es esa actitud. Hermano, no importa qué tan alto esté usted, si usted pecó, confiese su pecado. Confiese. No se muestre como el perfectísimo. ¿Sabe? En la vida cristiana no se trata de que usted se muestre como perfectísimo. Se trata de que usted se apoye en el perfectísimo. Y cuando usted confiesa su pecado, usted se está apoyando en Cristo, no en usted. ¿Me deje entender? Entonces, ¿sabe? No se calle su pecado. Confiéselo. Confiéselo. Públicamente. Confiéselo delante de sus hijos. Confiéselo. No lo calle. No lo calle. Confesaba públicamente su pecado. Que los demás sepan. Confesar es sinónimo de arrepentimiento. Confesar es sinónimo de arrepentimiento. Ofrecía la misma ofrenda que los demás. Otra cosa. También ponía las manos sobre la cabeza. Un becerro sin defecto para expiación traerá al becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Sabe qué significaba esto? ¿Sabe por qué era la degollada? Y eso era una manera de decir yo no puedo solucionar mi problema de pecado. Yo no puedo. Me arrepiento pero no puedo solucionarlo. Entonces por causa de eso se está derramando sangre porque yo no puedo solucionar mi problema de pecado. Se está derramando sangre. ¿Amén? Ahora es maravilloso porque ustedes y yo no podíamos solucionar nuestro problema de pecado. Es más, ni queríamos. Pero se derramó la sangre de Cristo. Nunca se olvide de eso. Nunca se olvide, hermano. ¿Sabe? Entre menos se centre usted en usted más feliz será. Más feliz será. Voy a poner aquí aquí en el medio ponía las manos sobre la cabeza del becerro como una confesión de que él no podía resolver su problema. Lo degollaba como una muestra de que esa sangre era la remisión de sus pecados. ahora piense realmente aquí los que sufrían ¿saben quién eran? Los animales. Porque maminga. ¿Se da cuenta la cantidad de holocaustos que había que hacer? ¿Se da cuenta la cantidad de ofrendas que había que matar ahí? yo creo que yo creo que yo creo que el trabajo de los sacerdotes era de verdad intenso. era una matadera de animales era una comedera también porque se regocijaban luego y comió pero hermano no era una cosa fácil ahora Dios sabía eso ¿qué dije yo? y Cristo sabía eso y entonces Cristo dijo me presento una vez y para siempre y el padre así lo tenía destinado entonces el padre dijo qué belleza y el hijo le dijo padre como está escrito en el libro así quiero hacer como está escrito en el rollo así quiero hacer y aquí vengo para hacer tu voluntad qué hermoso que es entender la voluntad de Dios porque es la voluntad de Dios que todos los hombres procedan al arrepentimiento Dios quiere que los hombres se arrepientan Dios quiere que los hombres se arrepientan así que el sacerdote presentaba una ofrenda ahora mire dice en el versículo 13 dice si toda la congregación de Israel ah una cosa más que quiero mostrarle aquí perdóneme es no le ponga dos póngale ahí un fíjese que el sacrificio se quemaba afuera del campamento el sacrificio era quemado fuera del campamento dice si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiera en la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro interesante primero un becerro por por el pecado del sacerdote luego un becerro por la congregación que pecó verdad siempre un becerro se va a dar cuenta y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo se dio cuenta que es exactamente el mismo sacrificio que el otro se ha dado cuenta que no tiene diferencia y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación lo mismo hará de él así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro expiación es por la congregación ok si peca el sacerdote un becerro si peca toda la congregación un becerro ah pero y si peca un jefe cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare luego que conociere su pecado que cometió presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se deshuella el holocausto delante de Jehová esa expiación y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no sean de hacer y delinquiere luego que conociere su pecado que cometió traerá por su ofrenda una cabra una cabra sin defecto por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová así era el sacerdote expiación por él y será perdonado y si por su ofrenda por el pecado traerá el cordero hembra sin defecto traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se deshuella el holocausto después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado fíjese que aunque el animal cambia el modus operantis es el mismo hay que poner las manos sobre la cabeza hay que degollar lo que se desangre luego hay que sacarle las vísceras hay que limpiarlas hay que quemarlas claro es que a ver piensen esto como a ver suponiendo vamos a presentar un holocausto por un sacrificio vamos a suponer que todavía el señor jesucristo no vino vamos a presentar un sacrificio por el pecado de toda la congregación ya pensó un solo bichito la cabeza así chiquitín ya le vamos a agarrar entre los 300 aquí la cabeza no se puede entonces a alguien tiene que hacerlo en representación de esa persona ahora es maravilloso ¿saben por qué? porque en nuestro caso el sacerdote ungido se presentó el mismo como ofrenda el mismo y no solo eso el mismo derramó su sangre voluntariamente el mismo hizo el sacrificio el mismo oficia de sacerdote pero además de eso el mismo realizó el perdón de pecados es lindo ver la obra de cristo en cada una de estas ofrendas no había ofrenda por el pecado deliberado se lo dije si mi hermano obviamente que no se sobreentendía se sobreentendía que cuando alguien que cuando alguien transgredía deliberadamente en un adulterio usted transgrede deliberadamente la ley es como que usted está diciendo que me importa lo que vos has establecido yo tomo la que quiero y como quiero eso es prevaricación usted conoce la ley y está infringiéndola a propósito aquí está hablando de ofrenda por pecado involuntario por error ah es que yo no sabía que la ley decía eso ah no sabía no ah perfecto entonces vamos a presentar un sacrificio dice la biblia que el que pisotea la sangre de cristo no hay sacrificio por él ya no hay como otra vez crucificar a cristo sabe de eso verdad dice solamente le espera una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios hermano ahora que maravilloso que es dios porque el único pecado que no se perdona en este tiempo es la incredulidad la incredulidad en aquel tiempo un adultero era tal como usted dice era apedreado era apedreado sin miramiento sin consulta sin pregunta no había una ofrenda por el pecado abierto deliberado perverso no no había pero había provisión para los pecados de ignorancia voy a poner aquí a ver ofrenda por el pecado del sacerdote y lo vamos a hacer hasta el 35 esto lo vamos a hacer hasta el 35 del 1 hasta el 35 es que es el mismo y voy a poner la ofrenda por el pecado del sacerdote la congregación los jefes y las personas comunes era similar era parecida la esencia era la misma sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados ahora quiero que mire esto no había ofrenda por el pecado deliberado acuérdense cada pecado traía su consecuencia cada pecado el que mataba que pasaba con alguien que mataba tenía que morir si alguien le cortaba la mano a alguien le cortaban la mano el que robó tenía que devolver cuatro veces lo que robó el que era sorprendido en adulterio era apedreado directamente el hijo que era desobediente a sus padres y borracho tenía que ser sacado afuera y apedreado terrible no claro ya era grande el padre lo había criado y el muchacho está de 18 19 años y dice no hace caso a su padre quiere hacer lo que le dé la gana en la casa se sale se va a beber y vuelve los padres tenían la obligación de decir señores mi hijo es rebelde por favor apedreguenmelo para gloria de Jehová y ahora usted socapando pecados de su hijo hasta sedes madres que meten a su hijo a la casa al cuarto dejan que metan mujeres sus amigos que se emborrachen les compran droga y trago y bebo a mi hijo ya ve usted la aberración que hay ahí acuérdese usted tenía que amar a Dios por encima de todas las cosas ese era el mandamiento entonces cuando usted ama más a un hijo que a Dios cuando usted deja que su hijo haga lo que le da la gana usted está y le digo porque lastimosamente ahora las nuevas generaciones están criando a los hijos pero como si ellos fueran los ídolos le preguntan al hijo ¿qué va a comer mi hijo? amonesa dicen los peladitos porque hamburguesa quieren nomás no saben ni hablar y ya le preguntan qué quieren ¿dónde va a dormir qué ropa se va a poner? ay mi hijita le encanta vestirse como modelo yo ya yo no le escojo su ropa ella escoge su ropa ay mi hijo es así no le puedo poner lo que él no quiere tengo que ponerle lo que él quiere hermano tu hijo mientras está contigo está siendo instruido tu hijo es como un soldado que tiene que aprender a entender órdenes un soldado aprende a mandar porque aprendió a obedecer ¿por qué un soldado demora tantos años en ser coronel o general? en el transcurso de su carrera él va aprendiendo a obedecer en todos los estratos el soldado entiende yo no sé mucho de rango creo que el máximo rango es general ¿verdad? bueno el general el coronel sabe que tiene que obedecer al general y aunque él tiene mucho conocimiento y él tiene mucha experiencia sabe que tiene ¿sabe cómo lo aprendieron? porque en el cuartel te instruyen o en el colegio militar te instruyen para obedecer bueno padres de familia ustedes son esos para su hijo tu niño chiquito tiene que aprender que hay autoridad y que él tiene que aprender a someterse tu niño chiquito tiene que aprender que en el mundo no se hace lo que él quiere amén entonces es importantísimo eso mis amados bueno ahí usted tiene había consecuencias de pecado y era pagada de inmediato bendito sea Dios que ahora estamos bajo la gracia y la misericordia pero Dios no cambia metas eso en la cabeza Dios no cambia no había ofrenda por el pecado deliberado había provisión por los pecados de ignorancia la sangre se rociaba delante del velo y se aplicaba a los cuernos del altar esto era serio era una cosa seria o sea el pecado no es simple digamos todo pecado es perversamente malo dígame mi amada cuál es el pecado de ignorancia cuando usted pecó sin saber yo no sabía que era pecado eso ese es un pecado por ignorancia pero cuando usted ya le mete sin medida ni clemencia a su lengua sabiendo que es pecado ya eso ya a usted solo le queda una horrenda expectación y un hervor de fuego que ha de devorar al adversario y ustedes pensaron hermano me hubiera desviado un poco el tema pero ya ustedes pensaron que muchos de ustedes sufren por causa de pecados no confesados me voy a incluir muchos de nosotros sufrimos por causa de pecados no confesados en lugar de confesar de confesar lo saben que hacemos los escondemos y en lugar de confesar lo saben que hacemos nos auto justificamos no hay manera mire si en los pecados por hierro no había manera de que de que de que yo solucione mi problema cuanto más los pecados deliberados necesitamos correr a Cristo necesitamos de Cristo no puedo arreglarlo yo no 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 tenga esa idea de voy a arreglar mi vida y después busco al Señor no va a poder y escuche y si lo consiguiera vamos a un supuesto caso que usted lo consiguiera usted va a llegar delante del Señor y va a decir Señor arreglé mi vida aquí vengo Dios le va a decir apartate de mí el Señor de maldad porque tu justicia para mí es como trapo de menstruación como trapo de inmundicia es asquerosa perdóname por eso es que cuando usted se arrepiente se tiene que arrepentir aún de las cosas buenas que usted hizo sin Cristo porque estamos ofendiendo a Dios si tan solo entendiéramos ese punto de perversión que tenemos todos nosotros hermanos si tan solo lo entendiéramos y lo bienaventurado que hemos sido de que el Señor Jesucristo sea el Cordero sea la ofrenda perfecta por nuestros pecados ofrenda perfecta perfecta vos pensás que Dios va a decirle a los israelitas oye si tu hijo es desobediente apedrealo y a vos te va a decir no no son capables nomás críalo ahí cómprale la droguita ahí en su casa déjalo que haga lo que le dé te golpea no importa que te golpee tranquilo vos pensás que Dios dice eso no vos pensás que Dios que mandaba a pedrear a los adúlteros ahora dice ah no pobrecito si te entiendo en tu pecado no Dios no te entiende en tu pecado si tu eres salvo Dios te está quitando ese pecado si tu eres salvo el Espíritu Santo te está redargullendo y te está diciendo hay una sangre que se derramó por este pecado hay una sangre pero era una cuestión seria había que rociar delante del velo prácticamente cerca de la presencia de Jehová ya pensaron en eso y la sangre se ponía en los cuernos del altar por cierto esos cuernos representaban la misericordia usted sabe que cuando alguien quería recibir misericordia corría y se agarraba de los cuernos del altar ahora no había ofrenda por el pecado deliberado había prohibición por los pecados de ignorancia el trato con el pecado de cualquiera de los ciudadanos incluidos el sacerdote era el mismo el operantis del sacrificio era exactamente el mismo lo traes vas a poner tus manos sobre su cabeza en señal de que estás transfiriéndole tu pecado vas a desgollarlo se va a derramar la sangre esa sangre va a ser la expiación por tu pecado luego el sacerdote se va a encargar de purificar el resto de tu ofrenda que por cierto te representa y va a sacar fuera del campamento fuera del campamento el pecado se trata fuera del campamento el pecado se trató fuera del campamento ¿sabes cómo es eso? Jesús no murió en Jerusalén Jesús no murió en el templo Jesús murió fuera fuera fue sacado fuera y él ya fue crucificado en el monte ¿se acuerdan? ahora bendito sea Dios hermanos que le plació cargar tu pecado y el mío en su hijo bendito sea Dios bendito sea Dios que ahora no tenemos que cada vez ay esto había sido un pecado voy a matar un bicho no nos las ha dejado tan fácil el Señor que temo que por la facilidad con lo que nos las ha dejado nos hagamos peores que Israel hermanos Israel tenía un recordatorio constante 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 santidad a Jehová veía el sacerdote santidad a Jehová veía el tabernáculo aquí está la presencia de Jehová y a pesar de eso eran rebeldes y contumase viendo no creían terrible ahora en este tiempo tú y yo creemos sin ver y el recordatorio no está por fuera el recordatorio está adentro dice la palabra que tenemos el sello que garantiza lo que Dios ha prometido y ese sello es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo si tú eres un hijo de Dios de verdad el Espíritu Santo te está llevando constantemente al altar de sacrificio no te estoy diciendo que tenés que ayunar que tenés que dar una ofrenda que te duela y esas cosas y que tenés que sellar tirándome plata a los pies no hermano lo que te estoy diciendo es que el Espíritu Santo nos tiene en arrepentimiento constante si o no y el Espíritu Santo nos muestra exactamente de qué se trata muchas veces pero yo no sabía que estaba pecando aunque sabes que es pecado no te das cuenta que lo estás cometiendo y el Espíritu te dice vení un ratito te quiero avisar algo estás en fornicación yo no he hecho nada no, no, no y lo que estás mirando uy, perdóname Señor oye, estás en franco adulterio no he tocado mujer pero estás deseando la mujer de tu prójimo uy, uy y ahora qué hago qué haces es lo mismo que haces todos los días confía en que el Cordero Santo el Sumo Sacerdote no sólo hizo el sacrificio perfecto ahí sino que está purificándote el Sumo Sacerdote se está presentando por ti entonces si usted se da cuenta esto era importante porque cada cosa que sucedía aquí estaba apuntando a Cristo la gente al degollar al animal inconscientemente estaba confiando en que Cristo iba a derramar su sangre un día el trato del pecado era el mismo a ver es interesante porque fíjese que cambia de acuerdo al estatus cambia el tipo de animal ¿se dio cuenta de eso? claro es por una cuestión económica Dios a Dios no le importa la cantidad económica que usted da a Dios le importa el corazón con el que usted da correcto no no hay tamaño de pecado no era a ver a uno que tiene el que tiene traiga tal cosa el que no tiene fíjese que presentó María y José como sacrificio dos palomitas eso mostraba que José y María no eran ricos como dicen algunos bellacos no decía uno tú tienes que ser rico porque José el papá de Jesús era carpintero pero sabes lo que significaba ser carpintero en esa época era empresario maderero tipo rico hay que tener cuidado hermano entonces dos cosas vimos ahora la primera aquí no he puesto título ¿verdad? todo el sacrificio era una representación o era una sombra del sacrificio perfecto del señor jesucristo 1 al 35 voy a poner aquí el señor jesucristo es la ofrenda perfecta por el pecado y también es el sacerdocio o el sacerdote perfecto para presentar la ofrenda acuérdense que el sacerdote era encargado de presentar la ofrenda ¿no? el como lo hacía etcétera si el sacerdote si el sacerdote se equivocaba probablemente traía complicaciones pero en este caso el sacerdote no se equivoca en este caso el sacerdote sabe cómo hacerlo el sacerdote pasó por ahí el sacrificio ha sido el mismo sacerdote interesante porque él es el sumo sacerdote perfecto porque él se entregó a sí mismo aquí el sacerdote presentaba perdón presentaba ofrenda por su propio pecado bueno jesucristo no jesucristo presentó ofrenda por el pecado tuyo y mío él era perfecto sin mancha no tenía por qué qué injusticia no me parece injusto a mí me parece injusto que alguien perfecto tenga que morir y morir por una tropa es sinvergüenza entonces mirad cuál amor nos ha dado el padre que se hemos llamado hijos de dios por eso el mundo no nos conoce y todo el que tiene esta confianza se santifica el sacerdote quemaba esto lo otro necesitaba mostrarle al transgresor su perversión restaurarlo bueno el señor jesucristo está restaurando constantemente constantemente y es una restauración perfecta dos cosas la ofrenda por el pecado del sacerdote la congregación los jefes y las personas comunes era similar y todo sacrificio era una sombra del sacrificio perfecto del señor jesucristo amén ¿quedó alguna duda? entonces oremos gracias señor por esta mañana y gracias principalmente por el sacrificio maravilloso del señor jesucristo padre realmente cada día entendemos más que no merecemos tu perdón cada día entendemos más señor que de verdad que somos bienaventurados de verdad señor que lo más maravilloso que ha podido pasar en nuestras vidas es la necesidad de un salvador porque en cuanto hubo la necesidad de un salvador tú nos presentaste a tu hijo señor bendito seas tú gracias porque no hay más sacrificio por hacer y gracias señor porque te has preocupado de nosotros y ahora aún los pecados de ignorancia el espíritu santo nos los muestra y corremos al altar de sacrificio que es la cruz del calvario a pedir perdón y encontramos oportuno socorro para nuestras almas gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo por una obra perfecta te adoramos y te bendecimos padre en el nombre del señor jesucristo amén y amén gracias 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 gracias